Seamos razonables Sería un lamentable error Sería una auténtica locura que tú Un valeroso rey y sus valientes hombres Perecieseis Por culpa de un pequeño malentendido Nuestras culturas podrían compartir tanto Si llevamos compartiendo nuestra cultura con vosotros toda la mañana Sois una tribu fascinante Incluso ahora eres desafiante A punto de ser aniquilado Y en presencia de un dios Es una insensatez hacerme frente, Leónidas Imagina qué horrible destino espera mis enemigos Cuando mataría gustosamente a cualquiera de mis hombres por la victoria En cambio yo moriría por cualquiera de ellos Los griegos os enorgullecéis de vuestra lógica Te sugiero que la emplees Puedo reducir a ceniza la tierra que con tanta pasión defendéis Puedo arrasarla en cuanto me plazca Piensa en el destino de vuestras mujeres Está claro que no conoces a nuestras mujeres Bien podrían habernos acompañado sobre todo después de lo visto Tienes muchos esclavos, Jerjes Pero pocos soldados Dentro de poco temerán más Mis lanzas Que tus latigazos No son mis latigazos lo que temen Sino mi poder divino Pero soy un dios generoso Te colmaré de riquezas inimaginables Te nombraré codillo de toda Grecia Portarás mi estandarte hasta el corazón de Europa Tus rivales atenienses se postrarán a tus pies Si antes tú Te postras a los míos Eres muy generoso Al igual que divino Oh rey de reyes Una oferta así solo un loco la rechazaría Pero La idea De postrarme No Verás Después de aniquilar a tus hombres Tengo un Un pequeño calambre Aquí en la pierna ¡Suscríbete al canal!